13, ¿no? Extraordinario teatro al estilo, al mejor estilo italiano para mí es un placer tocar para todos ustedes tocar con este maravilloso Big Bang para quien pide un fuerte aplauso y también para mí es muy importante tocar bajo la batusta de un gran amigo un gran director un gran yacinta como es Pedro Ordinale para quien pide un aplauso y el último de ustedes que como bien saben ustedes que es hijo de esta hermosa ciudad muchas gracias